¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Cafiero, ¿cómo le va? Yo soy Álvaro González, vicepresidente de la Cámara de Diputados. Quería agradecerle su presencia de manera virtual, esta nueva forma que estamos implementando en la Cámara. El presidente de la Cámara, Sergio Massa, no podía estar presente, me pidió que le diera la bienvenida. Así que, bienvenido a nuestra casa. Una casa virtual, pero nuestra casa al fin. Lo voy a dejar con la Comisión de Asuntos Cooperativos, Asociativismo y Economía Social, con la presidencia de la diputada Soledad Carrizo. Así que le paso la palabra a ella. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias, diputado. Gracias. 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 Gracias.